Estoy jugando horrible Vos jugá Volvamos a lo de siempre Nuestro lugar seguro es esta pequeñez Para no errar Igual me encanta porque me puse El tesorito de derrotar automáticamente el 15% de vida con un blockbuster Esta niña no tiene blockbuster Ay, me salió mal No No me dan esto No empezamos No, empecemos Y esos son los peligros de jugar sin cabeza Literalmente prefiero jugar a uno de vida sin cabeza que jugar con cabeza Sinceramente Sin cabeza tenés más control de la partida que con la cabeza Porque podés trabar Podés trabar constantemente al contrincante Es más, le tirás la cabeza atrás y empezás a tirar toquecitos, toquecitos, toquecitos Hasta que en un momento Abre la guardia y podés interceptarlo Literal Es fácil lo juego ¿En quién confío menos? No sé Depende Qué movimientos tiene Pero si tuviese el que te pega con los cuernos es como peligro Yo por ahí no paso No No No